Saludos para Diego Campos, bienvenido Ya voy a hacer la sal Saludame, un saludo para Diego Campos, bienvenido Cuenten como lo pasa en año nuevo Pues... Este año nuevo, chavales, como yo siempre lo hago Todos los años Voy a... Gracias, Chuse, tío, te quiero A ver... Un momentito, ahí está Ahí está Todos los años, chavales Yo lo paso la noche La noche de fin de año La paso en una casa En un chalet que tengo yo, ¿vale? Con mi familia, ¿vale? De relax y todo ese rollo, lo típico ¿Vale? Y la paso con toda mi familia, de tranquileo y tal Madre mía, que de gente hay ahí, ¿no? Madre mía, chaval, que de gente hay ahí Por Dios, me voy de aquí Si mata a alguien, bienvenido sea ¿Vale? Vale, me tiro esto por aquí, obviamente Y la paso con mi familia ¿Vale? Comiendo, cenando con ellos Y luego, cuando ya es la hora De ya la fiesta y todo ese rollo Pues ya les damos bastante candumbia A la fiesta con mis colegas Ese rollo Lo típico, ¿no? Que pasa siempre Y está muy bien, la verdad Ya os pasaré fotos Ya os pondré fotos, chavales En Instagram, ¿vale? Me podéis seguir en Instagram Importantísimo Y luego haré un directete En Instagram Para todos vosotros, chavales Que yo sé que os gusta Oye, estamos reventando, ¿eh? Estamos reventando Me gusta Madre mía, ¿no muere? Madre mía, no muere Vale Vamos a tirar esto Vale Me dejan la bandera La bandera por mí La bandera por mí Gracias Gracias Gracias, bambino Gracias Molto bene Bambino Hostia Bueno, ¿y este hombre? Madre mía, ¿y este hombrecillo? Pero ¿Qué? Que te mueres, crack ¿Te ha matado? ¿Te ha matado? Vale, vamos a tirar esto Venga, tiramos esto Y seguimos tirando Un salito para another casual Bienvenido, crack Gracias por pasarte por el directo Muchísimas gracias a todos, chicos De verdad Millones de gracias, ¿vale? ¿Cuál es mi arma favorita? Las caraches, chicos Un salito para todos De verdad Gracias por estar aquí en el directo Se agradece muchísimo, muchísimo Oye, me están tirando Me han tirado el helicóptero, tío ¿Serán ratejos? Qué cabrón Me han tirado el helicópterete Por ahí viene uno, ¿no? Dos Oye, no me lo quitéis, cabrones Madre mía La quatsby de ese hombrecito La quatsby de ese hombre No me mates, tío Madre mía, ¿en serio? Vegetto, ¿alguien tiene todos los DLC de Black Ops? No lo sé Pregunta por ahí Oye, ¿no lo habéis sacado? Grande, sí señor Grande, sí señor De verdad Este hombre Este hombre venía a full A full de mango Madre mía Ay, Joel Qué cabrón, tío Qué lástima Ahora sigo leyendo, chicos Ahora sigo leyendo ahí fuertemente El chat Vosotros siempre a tope Aquí ni nadie Aquí gente La verdad ¿Tienes pensado hacer algún vlog? Sí Tengo pensado hacer algún vlog La verdad es que sí Ahí viene uno Vale Me cargo a este Este está muerto Me cargo también a este Aquí hay otro Aquí hay otro Perfecto Sí señor Vale Qué grande Madre mía ¿Habéis visto la pen esa? ¿Habéis visto la pen de verdad? Decidme que sí Madre mía ¿Habéis visto la pen esa? Qué miedo de pen, tío Bueno, bueno La cuafi La cuafi de nuestro amigo Penago Madre mía, chaval Con la cuafi esa Con la N94 Sí señor Así sí Así me gusta Así me gusta Así me gusta, chavales Equipazo Ni la Champions Este es el Real Madrid De De Blanco 2 Ay, qué gente, tío Madre mía Increíble, tío Te quería preguntar Si juega a Fraudestart No lo he jugado, tío Tengo que jugarlo Me han dicho los amigos míos Que lo juegan, tío Que le gustan un montón Y que están súper enganchados Tengo que jugarlo, la verdad Tengo que jugarlo Literalmente, tío 49 likes Chicos, ya sabéis Un like más Y llegamos al Preguntas y respuestas Ahí lo dejo Y llegamos al Preguntitas y respuestas Yo lo dejo ahí Ay, qué lástima, tío Ya sabéis, chavales Pasarse por el vídeo De Modern Warfare 3 Del último que he subido 50 likes Y algún pregunta y respuesta Salseante Con mi amigo Que sé que os cuesta Llegar a 50 likes Mamoncetes Vale, por aquí hay gente Buah, tío Se me escapan los dos, ¿sabes? Maldita sea Vale, otra vez por aquí Bueno, por ahí Ese hombre no se mueve Me encanta que no te muevas Vale, por aquí Vale, perfecto 46, sí, señor 46 Vamos bien, vamos bien Vamos a tope, ¿eh? Buah, también para jugar Los minijuegos Ahora te acepto Chicos, no os preocupéis Sabía que hay un nuevo truco De modo infección Para hacer un log A ver Buah, vi tu foto Instagram Y también vi a tu novia Bien, sí, señor Chavales, ya sabéis Darle fuertemente A mi Instagram Lo tenéis en la descripción Vale, importantísimo Porque seguramente Puede que haya Un directo en Instagram Cuando estés de fiesta Ahí lo dejo Vale Y obviamente, chavales Hoy tendréis El vídeo de mi setup ¿Vale? ¿Cómo se ponen los anuncios Para los del partner, bro? Pues cuando subes el vídeo Pues en opciones Pones anuncios Y pones los anuncios Que tú quieras Eso es así Fácil, eficaz y rápido Para todas las femeninas Vale, ¿dónde están? Tío, están apareciendo Por aquí arriba Ahí arriba hay uno Me lo llevo Casi me mata Enjambre enemigo, tú ¿Pero qué cojones? Vale, voy a tirar eso Para allá Por si acaso Madre mía El asesino De enjambre Asesinito De enjambre Asesino De enjambre Perfecto Vale, voy a tirar esto Tiramos eso Por ahí No lo he matado What the fuck Pensaba que lo había matado Pensaba que lo había matado Ese hombre, tú Madre mía Qué locura, tío Es que no veo tanto A la gente, tío En serio No me da tiempo a verla Es flipante Pero no me da tiempo a verla Diciste que tenemos El VSA y tal, ¿sabes? Pero no me da tiempo ¿Dónde está? Ah, que estaba ahí arriba, tú Vale Hay otro por aquí Ah, no tengo munición Necesito munición Vale, con esto me vale Con esto me vale ¿Dónde está la gente, tío? No veo a nadie No veo a nadie Vale, ahí hay gente Vale, se vienen por aquí Se vienen por la espaldita Madre mía, muertes Vale Tiramos esto Tiramos el VSA Cuidado ¡Wow, chaval! Vaya pedazo de C4 Me acabo de comer Locura máxima Madre mía, papá Vale, me cargo a este Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Este me va a poner por aquí Efectivamente Me lo cargo El truco del árbol Que siempre viene bien Me cargo todo esto Me cargo también a este ¡No! Mierda, por la espalda, tío ¡Por la espalda! ¡Qué lástima! Bueno, esto es por ahí Perfecto Venga, seguimos Seguimos matando Seguimos matando No me he cargado a nadie Creo, eh No me he cargado a nadie Con el relámpago Flipante ¿Cómo cojones? No me he podido cargar a nadie, tío No lo entiendo Ese se va a la partida Sin sentido Alguno, pero se va Y pensad que me lo había llevado ¡Perfecto! 56-8, chicos 56-8 Increíble ¿Qué le pasa a ese hombre? Tranquilo, tranquilo No insistemos Por Dios Vale ¡Perfecto, chavales! ¡Vale!